¿Cómo era? ¿Cómo era la vida aquí en Ferreira? Antiguamente era muy malo, malo, malo. Estuve en Cavalada, Francia, que venía 15 años, ganando a los perritos. Pero aquí en Ferreira, o sea, se vive en Ferreira, pero antiguamente era una pena. Los cachorros andaban descartos, nos comían. Era una pena. Y después de ir a ir a los perritos, hice una casa, compré un tazo de vida en el Río Téxico. En el Río Téxico. En fin, mis cuatro hijos son muy buenos. Tenía cinco netos y cuatro bin netos. Cinco netos y cuatro bin netos. Dos hijos nacieron en Francia y dos aquí en Ferreira. Entonces, una familia, una familia grande. Sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿En aquella altura? Los netos todos tienen cargos. Todos. Muy bien. Uno es el alcalde de aquí de Ferreira. Ahí. Pues en casa que es profesor. Todos, todos. Tenen dos veterinarios. Es una profesión también. Sí, señor. Uno es el alcalde de aquí que es veterinario y es profesor de... Ten una empresa de Asuntos Extremadura. Marcha Vende. Sí, señor. As cousas mejoraron con tempo, ¿verdad? Eh. As cousas fueron a millón. Sí, sí. Afortunadamente. Eh, afortunadamente. Sí, señor. Y cuando era pequeño, cuando era mozo, aquí, ¿qué se vivía? Do campo, sobre todo. Do campo. Todos. Habrá cucurros. Habrá cucurros. Arrancando asadas, ¿verdad? Era mozo. Y come mal, mal, mal. Muy mal. Era mojena. Ocha, saludos y vengan. Se gracia a Dios. No se trabaja o campo como se trabajaba antes. Eh. Que ya no se trabaja o campo como se trabajaba antes. Nah, se trabaja pero muy poco. Muy poco. Ahí podía algún, pero muy poco. Antes era. Que trabajaba mucho en los campos. Vendo huellas, vacas, cabras, de todo. Todo ensayado. Y me ha ido bastante bien. Tuve ahí 15 años en la Francia. Niño, dos peguiños. Uno a pagar. Niño, esto de aquí, de España. Cotice ahí cincuantinado de trimestres. Cotice ahí en la Francia. Trabajando. Trabajé con un cura ahí en Francia. Un cura. Un cura. Era un cachorro nuevo. Y andamos allá trabajando, cortando bosques, cortando tilos, castaños. Y era un trabajador. Y andaba nada. Un cura. Y un cero. Y decía, me cago yo. Oh, un rango. Y nunca pasa. Y nunca pasa. No digas eso. Y yo decía, es merda. Y yo decía, es merda. Era como todos los compañeros. Sí, sí, señor. Aquí no puedo cobutir todo un vecino, ¿eh? Porque pello dos, una cero bonita para... Todos una cero en Francia. Sí. ¿Y cómo se llamaba a localidades? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Correcho. Correcho. La Correcho. ¿Y dónde está? ¿Está en el norte o en el sur? No, en el centro de Francia. En el centro, más o menos. Es tierra de bombiño. Sí. Es tierra de bombiño. Es de bombiño. Y de banqueño también. Había muchas frutas. También. Estaba en el... Por la escaleza, estaba trucha de castaño al muestre. De esas, muchas frutas había. De este lado, aquí en Ferreira, ¿qué se cultivaba antes? Trigo, semata. Ah, y todo, y todo. De hermoso, ¿no? Para comer en casa. Y de aquella, le abrí mucho. Le abrí mucho cocurro, comulo. ¿Cómo preparaban? ¿Cómo preparaban la tierra para cementerio? Pues había un morado. Labrando la tierra, lavando cocurro. Era un morado que era el ginosaurio. Una palanca, la vuelta, pum. Y vivía para este lado, para acá. Ah, era de ferro, tiñe una peza de ferro. Era el giratorio. Había un morado que levantaba, y día para la cina. Lleaba la horta hasta aquí. Y siempre la tierra por el mismo lado. Y hacía pasando, ¿qué no me daban a eso? ¿Eh? ¿Qué no me llevaban? Labrando, labrando, labrando. ¿Y al ferro aquel? Le llamaban un alado. ¿Giratorio? ¿Giratorio? ¿Comprendes? ¿Giraba por un marco? Luego venía otro que era el viltidira. Era frija. El tiempo de la barra fue muy molada. Eso, ¿cuántos está teniendo? Y ya venía, los veces que era giratorio era más lleno, más práctico, ¿no? Ya, ya sabéis en el barro, ¿sabéis? Sí, 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 señor. Porque fue que era de un lado y todo. ¿Y con qué iba? ¿Era con vacas o con burros? Esto era de un lado y 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 un lado. ¿Cómo lo llevaba? Sí, señor. Esto es grababa para que no me pique. Estaba de chorrar la trabajadora, ¿no? Una vaca y un lado. Y grababa perfectamente. ¿Hora? Sí, señor. Oye, yo grababa en que estaba sentado. ¡Efecto! ¡Apúntale su administración! ¡Apúntale su administración! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, diga, diga! ¡Gracias a todos! ¡Vamos pensando en el cielo! Y unos pequeños venidos de Francia y otros de aquí de España. ¡Ven, muy bien! ¡También trabajó mucho! ¡Ahora, he trabajado! ¡Muito! ¡Muito, mucho, mucho! ¡No quiero ni acordarme! ¡Jejejeje! ¡Alguien empezaba a hacer antes de nuestros ojos ¡Hasta la noche! ¡Trabajando! O era, 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 era a metro, a estera, a metro cúbico. Contra más metros pasía, más ganaba, lo comprendo. Era a tarea. ¡Sí, sí! ¿Y qué, y qué facía? ¿Qué facía ahí? ¡Cortando leña! ¡Cortando leña! Era para papel, otra era para puntado y mina, depende. Facíamos de todo. Travesa por, por tren, para guía, dependiendo de todo. Dependiendo de la calidad de la madera, iba para un lado, para otro. Claro, claro. No era un traballo muy cansado tampoco. Muy duro. Desde que nació Sasa, que se cuña aquí. ¡Venga, venga! ¡Jejeje! Así no te veía este efecto polvo. ¡Jejeje! ¡Muy bien! Es con canto santo. Sí, un buen tío muy guapo. Tengo rituro. Hay árboles flotando juntos. ¿Qué hay árboles flotando juntos? ¿Qué hay árboles? Ahí hay rituro. Hay arranjas, limón, pedas, palacotón, rituro. Ah, sí señor. Uy, Me fuimos en 65, y andabas como un vecino. A 55, andabas nada. ¿Qué ha sido? ¿por qué? Por campo. Trabajamos campo también, claro. y yo, hoy tuvimos, éramos, a mi amor, a mi amor tuvo 19 partes, 19, queremos 8, esto es un maíz de quino a todos, esto es un maíz de quino a todos, nomás quedamos dos hermanos, uno está en el barrio y uno está en el barrio, uno está en el barrio y uno está en el barrio, no había enfermedades, que había doentes, pues ya afortunadamente no hay pacientes, hay vacunas, hay otras cosas, hay un médico y todo eso.